¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, la máquina de antes estará haciendo de las uñas. Espero que no venga por aquí. Ahí fuera hay una gran tormenta. Sí, son cada vez más. Estos datos mencionan la tecnología que Farcénit intercambió con Cirodome, pero eso no explica lo de la copia de seguridad. Veré si hay más datos. ¿Qué pasa? Parece que nos toca escalar. Por algo tiene mil años. Es como una sala de reuniones. La puerta de... Anzo. El sistema de terraformación Cirodome fue ideado por la doctora Elizabeth Sobeck. Gracias a sus nueve funciones subordinadas, Gaia, el núcleo del sistema, es experta en ingeniería planetaria avanzada, lo que es una ventaja para nuestra colonización espacial. Fase 1 de la operación. Introducir un activo en el proyecto Cirodome. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia, incluyendo sus funciones subordinadas a esta instalación. Si todo sale bien, el personal de Cirodome no será consciente de dicha transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, se corre el riesgo de que Cirodome se niegue a ceder la base de datos de Apolo, como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate. Es el hacker encargado del protocolo ADES. Además, es conveniente tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobeck. Como él es experta en distintas tecnologías, puede que haya implementado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta a una evaluación exhaustiva del sujeto. Pinde el sumario. Creía que Elizabeth había enviado la copia aquí, pero no fue así. Farcenit robó Gaia. Aloy, ¿por qué esa mujer es igual que tú? De acuerdo, Val. Nos parecemos porque genéticamente somos idénticas. Ella era de los antiguos. ¿Cómo puede ser ella? Porque yo no nací. Fui creada por una máquina. Por eso no tengo madre. Por eso, de niña, fui una paria. No lo entiendo. ¿Qué máquina puede crear una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia eran unas instrucciones? Son mucho más. Se llama Gaia. Y durante mucho tiempo, ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Así que me creó para traerla de vuelta. Soy la única que puede. Y este lugar es mi última opción. Al entrar en la montaña de la Madre, dijiste que la diosa te habló. ¿Era esta Gaia? Sí, solo que ella no es la diosa. No hay ninguna. ¿Estás segura? Pero si parece que te encomendó una tarea sagrada. He tenido tiempo para verlo. Y tú lo harás. Con el foco. Pero por ahora, según el informe, guardaron la copia de seguridad de Gaia robada en el centro de datos. Tenemos que ir allí. ¿Vale? Mira eso. Aloy, aquí. He encontrado algo que te podría servir. Un arma. Gracias, Barle. Sigamos adelante. Tú primero. ¡Abajo! Creo que casi estamos fuera Y parece que va en la misma dirección que nosotros Genial Otra de esas máquinas ¿No hay buena esa nueva arma con ella? ¡Abajo! 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 Creo que casi estamos fuera Bien Mira, esa debe de ser la marca Y parece que va en la misma dirección que nosotros Genial Otra de esas máquinas Pruebo el suelo conmigo Sincronización Podemos cruzar por aquí Más excavadores o será Y mucho ácido Esa máquina enorme nos atacaría cuando trataban de escapar No tuvieron nada que hacer ¿Entonces? ¿Esta copia es la última esperanza? Sí Todos esos lugares en que he estado los últimos meses Debería haber más copias de seguridad Pero hace mil años un tipo llamado Ted Faro las eliminó ¿Él también era parte de Far Zenith? No, él era peor No, él era peor No, él era peor Vaya Esa cosa global se parece a la nave de la herbicora Las máquinas se cebaron con ellos. 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 A ver, ¿cómo salgo de aquí? La máquina destrozó el muro. Hay una escalera atrás. Explícame una cosa. ¿De verdad le parecía bien a Sona que no volvieras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Nunca la he visto sonreír. Ni yo. Ni yo. Tres de esas cosas. Si masacraron a los Sosheram, jamás alcanzaremos el centro de datos. Es imposible burlarlas. Y peligroso hacerles frente. Pediremos ayuda. Busquemos un asentamiento. Nos llevaría semanas. No tenemos tanto tiempo. Aunque si hacemos caer ese transbordador. ¿Esa cosa? ¿Cómo? Lo averiguaré. Espera aquí. ¡Halo, Ida! Confía en mí. Allá va de nuevo. Debo alcanzar el transbordador y conseguir que caiga a la cuenca. Si llego a esa torre, encontraré el modo de alcanzar el transbordador. ¡Vamos! Por ahora, debería usar solo la lanza. Así ahorro munición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La tormenta va a peor. 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 Gracias por ver el video.